Máxima Velocidad Así que váyanse a surtir y para que vean que son bien bonos nuestros amigos de Yoki Tienen la chamarra a solo a 300 pesos Si tu dices que lo viste aquí en máxima velocidad Aquí porque todavía sigue un poquito el frío y con este cambio de clima que está tan loco Hay que irnos a prevenir o no chicos Bueno y vamos a ver, que mal los invito para ver que nos tiene nuestra amiga Vinisa Que nos tienes Vinny para el día de hoy Así es Isis, muy buenos días, buenos días Rafita Y muy buenos días a todos los chicos que nos ven desde su pantalla El día de hoy les voy a presentar 4 automóviles con modificaciones extremas Un vitle rosa, un suru gris, un yeta blanco y un bochito recortado Y bueno, para estas fechas, para este calorcito rico que está llegando apenas Klimzer tiene una super promoción para ustedes Al recargar su aire acondicionado por tan solo 400 pesitos ¿Pueden creerlo? Bueno, pues vayan corriendo Ellos están en la Nobrea número 510 Ya me ando trabando por aquí La Noria 510, no se les olvide Y bueno Rafita, ¿qué tienes para hoy? Perfecto, muy bien Oye, bueno, yo les tengo 3 rallies Les aviso a toda la gente Buenos días a todos Desde Asinablanca hasta Jojo Un saludo a todos Y este, 3 rallies que va a haber este año niña Donde vamos a estar ahí Primero el NACAM Que es un rally que corre en piezas internacionales aquí en Oaxaca Es en mayo Después el rally Sierra Juárez que va a ser en agosto Y en la carrera Panamericana que va a ser en septiembre Donde va a correr el señor Emilio Velázquez en un estudio de Baker Les deseamos lo mejor de la suerte Y bueno amigos, hablando de rallies Yo les quiero recomendar que vayan a Escapes Monterrey Donde podrán encontrar tumbaburros, porte equipajes Todo lo que necesite, su camioneta, estribos Y muchas cosas más para salir de viaje Además silenciadores Magnaflow Y me andan siguiendo una mosca aquí Y también amortiguados morro Y bueno, les recuerdo que Unillantas de Oaxaca Sigue trabajando ahí donde está el puente Hay paso, puede pasar a comprar todo lo que necesitan Unillantas y Escapes Monterrey Así que bueno, el día de hoy amigos Nos invitaron a que estamos aquí en ConstruCasa Vamos a grabar cosas importantes para su casa No se las pierda Lo mejor que hay aquí en Oaxaca Y desde aquí vamos a arrancar el programa amigos Porque ya saben que es toda la televisión Esto es Máxima Velocidad En ConstruCasa encontrarás todo en plomería Iluminación, persianas, tinas de drogasaje Herramientas, sanitarios, pinturas, jardinería Y hasta alfombras Abrimos todos los días Si piensa en construir o remodelar su casa Piensa en ConstruCasa Periférico Sur 2010 Fraccionamiento San José La Noria El clima de tu auto ya no funciona Ven a Climpser Reparación, colocación y adaptación de aire acondicionado En todo tipo de vehículos Además, venta y colocación de autoestéreos Pantallas líquidas y alarmas Climpser Calle La Noria número 507 Telefono FAX 5145206 En Climpser no tenemos sucursales Yoki, moda en algodón Te ofrece ropa a las mejores marcas Ogi, Silver Plate, Furor, Gocha, Rift, Manchester y G-Star Somos fabricantes de la original playera Yoki Somos los únicos en Oaxaca Con todos los modelos de pantalones Además, playeras, camisas, chamarras, sudaderas, bóxers Sacos y una gran variedad de accesorios Yoki, moda en algodón Cada artista tiene su especialidad Mi solo parece ser Hot Rods No lo considero de ser un diseño de Fusse Hasta que el engine suena como bien que ese auto se ve Magnaflow Performance Exhaust Me da ese sonido perfecto Para el producto de Magnaflow Vean Magnaflow.com Los campeones prefieren las llantas de Unillantas Sí, Unillantas te ofrece las mejores llantas para auto, camión y camioneta Michelin, Uniroyal, BF Goodrich Además, alineación, balanceo y cambio de llantas Tu seguridad en mano de los expertos Unillantas de Oaxaca Avenida Cuauhtémoc, número 518 Esquina Periférico Trinidad de las Huertas Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos aquí en Construcasa Y si usted necesita alfombrar su hogar o su oficina Los invitamos para que vengan a visitarnos Tenemos de todos los tonos Y bueno amigos, desde aquí les voy a presentar Un pointer blanco de Pepe Aragón Amigos, nos encontramos desde Puerta Escondida en el evento Tunic Y bueno, pues aquí nos encontramos con nuestro amigo ¿Cuál es tu nombre? Pepe Aragón Hola Pepe Aragón Oye, cuéntanos, ¿con qué coche estás participando el día de hoy? Es un pointer modelo 2002 El cuadro cuenta con puertas Lambor Asientos de cubo Fases modificadas Algunos volcanes en bocinas Traemos dos doces Como sonido Tenemos sistema Draco Filtro de alto flujo Y algunos otros detalles Estamos por modificar Amigo, amiga ¿No sabes qué es regalarle a tu novia o a tu esposo? Esta es la mejor opción También, ay mira, es una tina preciosa de hidromasaje Así es de la marca Hidromagic Y está increíble Lo puedes encontrar aquí con nuestros amigos de ConstruCasa Y desde aquí les voy a presentar un suru verde plateado Desde Pinotepa de nuestro amigo Víctor Aguilar Amigos, nos encontramos desde Puerto El Sonido Detrás de nosotros La rica puequita Y pues bueno Nos encontramos con uno de nuestros amigos participantes ¿Cuál es que nos ha hablado? Víctor Aguilar Cobra Hola Víctor, ¿qué tal? Y cuéntanos ¿Con qué auto vas a participar? Bueno, yo traigo un suru verde Con plata Este... Venimos participando en Tuning Traemos varios accesorios ahí Pues lo pueden ver Coméntanos, ¿qué accesorios o qué modificaciones le has realizado? Le he puesto facias modificadas Estribos Este... Las puertas tipo Lambo Y este... Le alargamos un poco el tofre Para que se viera un poco así como... Como enlocado el coche Ah, muy bien Y Víctor, ¿de dónde nos visitan? Eh... Nosotros venimos de Pinotepa Nacional, Oaxaca Hola chicos Estamos aquí en el área de muebles para baño Donde tenemos un 10% de descuento Así que chequen y vengan a ver la variedad de modelos y diseños Para todo su hogar, sus baños, su oficina, su consultorio Para lo que a ustedes se les ocurra Y desde aquí les voy a presentar un pointer azul Donde César nos platica qué es el sistema Draco Amigos, pues nos encontramos aquí con otro participante Y pues bueno, él ayer ganó la categoría Draco Y nos va a platicar Bueno, primeramente cuál es César César Y platícanos cómo funciona el sistema Draco Ah, bien, mira Ese sistema que traemos es el sistema Draco Pero es en la primera etapa Esa gasolina Ese sistema funciona, este... Con una bobina Alterna a la bobina del carro Se conecta un botón Con una bujía El botón corta la corriente de la bobina principal Y hace que pasen los gases crudos Entonces la bujía que está en la punta del escape Quema esos gases y se provoca la combustión Y es donde sale el fuego Y se ve la candela Amigo, si quieres darle un aspecto diferente a tu casa Lo que puedes hacer es cambiar las puertas Esta es una puerta prefabricada Y desde aquí les voy a presentar un Golf Franco A3 De nuestro amigo Jair Valdés Él nos acompañó desde Huatulco Hola, ¿qué tal amigos? Pues seguimos aquí desde Puerto Y nos encontramos con otro amigo ¿Cuál es tu nombre? Jair Valdés Bueno, Jair, cuéntanos ¿Con qué coche vas a participar el día de hoy? Mira, ahorita traigo un Golf A3 Muy enfocado a lo que es el estilo euro Lo traigo achaparrado Traigo RIN 17 Traigo un diseño de pintura de Puerto Rico Y con interiores bicolor Traigo pomo de palanca Y pedales deportivos Ese auto es el que traigo Traigo doble alerón en la parte de la tercera Estribos La fascia viene rasurada estilo euro Y bueno chicos Todo lo que están viendo aquí Es de recubrimiento y malla De la marca Intermatex De calidad española Y seguimos aquí en máxima velocidad En Construcasa encontrarás todo en plomería Iluminación Persianas Tinas de hidrobasaje Herramientas Sanitarios Pinturas Jardinería Y hasta alfombras Abrimos todos los días Si piensa en construir O remodelar su casa Piensa en Construcasa Periférico Sur 2010 Fraccionamiento San José La Noria Los campeones Prefieren las llantas de Unillantas Si Unillantas te ofrece Las mejores llantas para auto Camión y camioneta Michelin Uniroyal BF Goodrich Además Alineación Balanceo Y cambio de llantas Tu seguridad En mano de los expertos Unillantas de Oaxaca Avenida Cuauhtemoc Número 518 Esquina Periférico Trinidad de las Huertas Servicloch Servicloch